Advertencia. En Pacific Nation reconocemos que la historia del Perú y Arequipa son muy amplias y no se puede limitar a un video de unos minutos. Por ello, solo nos enfocaremos en el papel que tuvo como centro de poder en la guerra del Pacífico. Agradecemos su atención. Sin más que decir, continuamos. Durante la guerra del Pacífico en 1881, asumió las funciones presidenciales Lizardo Montero, esto para reemplazar al expresidente Francisco Calderón, quien había sido apresado por el ejército enemigo. Después de la ocupación chilena en Lima, se desplazó hacia Arequipa, donde la nombraría como capital del Perú y tendría un papel protagónico en la historia nacional. Debido a la convulsión social y desconfianza existente, Lizardo Montero inició la circulación de pasaportes arequipeños. Esto tenía dos finalidades, mantener un registro constante de las personas que se encontraban en el departamento y evitar la entrada de espías chilenos. Este documento llevaba el nombre de Pasaporte de la República Independiente de Arequipa. En 1882, Miguel Iglesias tomaría el mando de los departamentos del norte. Meses después, iniciaría las primeras negociaciones de paz entre Perú y Chile. En el mismo tiempo, convocó a un pleno en el norte, a fin de que se le autorice y respalde como máxima autoridad política del Perú. De esta manera, surgirían dos gobiernos, cada uno con distinto objetivo, el de Iglesias, que quería la paz con Chile, y el de Montero, que persistía en la defensa nacional. Ningún tratado de paz podía firmarse existiendo dos gobiernos distintos. Por ello, Chile empezó a apoyar a Iglesias, ya que éste satisfacía sus intereses. Tenían intenciones de provocar un golpe de Estado, para que Montero renuncie o sea apresado. Lamentablemente, para el ejército chileno, él se encontraba en Arequipa. Según los datos de la época, en este departamento se encontraban aproximadamente 6.000 soldados de infantería y 1.000 en caballería, dando un total de 7.000 efectivos. Además, la administración de Montero, gestionaba la ayuda de Bolivia y una posible reincorporación a la guerra. Por ello, el gobierno de Narciso llegó a enviar a Arequipa uniformes, cañones Crop y cerca de 8.000 rifles. Visto esto, la aprehensión de Montero no sería fácil, y sería más factible derrocarlo desde dentro. En 1883, se llevó a cabo la batalla de Huamachuco, donde el ejército peruano sería derrotado. Después de este incidente, el general Andrés Avelino Cáceres guiaría a sus tropas hacia Ayacucho, para reorganizarse y seguir enfrentando a la fuerza invasora, esta vez desde los Andes. Desafortunadamente, en Arequipa, la clase alta dominante se negaba a dar batalla, debido a que les afectaba económicamente. Esta negativa se fue transmitiendo, primero en las autoridades políticas del departamento, y luego en el pueblo. Poco a poco, Montero se fue quedando solo, ya que no recibía apoyo de ningún sector de la sociedad, llegando al grado de que no tenía autoridad sobre el ejército, ya que los coroneles se negaban a participar. Era evidente que querían la paz con Chile. Paralelamente a esto, un enviado especial de iglesias se encaminó hacia Arequipa. Este le entregaría una carta procedente de Lima a Montero. En ella firmaban todas las grandes esferas económicas e influyentes, donde reconocían la legitimidad del gobierno de iglesias, y solicitaban el cese del gobierno usurpador, para que este no interfiriera con las negociaciones de paz. Con la noticia de que el ejército chileno se aproximaba, algunos batallones se empezaron a sublevar, y otros a dispersarse. No existía disciplina alguna. Ante la incapacidad de dirigir la defensa, Montero se dirigió hacia Bolivia, acompañado de personas de confianza, y su escolta personal. Estos hechos quedarían registrados por Cáceres, quien más adelante escribiría lo sucedido. Las autoridades arequipeñas firmarían el Acta de Pau Carpata, el 29 de octubre de 1883, en donde cedían la rendición. Alegaban que hubiesen defendido la ciudad gallardamente, sin embargo, fueron abandonados por Montero, desestabilizándolos moralmente. La claudicación de Arequipa fue muy controversial, y duramente criticada por los historiadores. Esto debido a la rendición tan fácil que presentaron, aún teniendo un considerable cargamento militar, con un gran número de efectivos, pudiendo armar a muchos más. Sin embargo, esta acción, a pesar de ser percibida como traidora por muchos estudiosos, en la época, permitió salvar muchas vidas, y que el ejército chileno no masacrara a su población, como sí pasó en Lima. La guerra vio su final el 20 de octubre de 1883, tras la firma del Tratado de Ancón. Esto permitió volver a reestructurar los poderes del Estado, donde Iglesias fue reconocido como presidente legítimo. Lima volvería a ser el centro del poder político del Perú. Y bueno, ¿qué opinión te merece el tema? ¿Pudo Arequipa haber hecho frente al ejército chileno? Sus respuestas pueden dejarlas en la sección de comentarios. Ha sido un gusto, y esto fue un trabajo de Pacific Nation. Muchas gracias.